Buenos días a todos, así que bueno, agradecerle por acercarse hoy con una gran alegría que es inaugurar una vivienda más, una vivienda que hace falta a nuestra localidad y bueno, agradecerle a Diego, a Lucas, que tuvieron la amabilidad de venir y darnos la oportunidad de inaugurar estas viviendas que para nosotros son imprescindibles y la necesidad imperiosa de contar con vivienda para nuestros ciudadanos así que hoy estamos de fiesta, agradecerles a ellos por seguir confiando en nosotros que nosotros ponemos todo lo que tenemos al alcance para ejecutarla con el mejor material con la colaboración de los propietarios que también hacen un esfuerzo enorme para que bueno, hoy se pueda ver una casa muy linda, su primer casita creemos que hay que aportar lo mejor para que puedan tener su vivienda digna agradecerle al inspector, a nuestro arquitecto que es el técnico que también lleva adelante a los albañiles, así que bueno, más que agradecerle a la familia que se acercan y bueno, tener la oportunidad, en esta oportunidad de tener al director que va a ser quien el que va a dar la inauguración de una nueva vivienda que para nosotros es una verdadera alegría así que Diego, gracias por confiar a Lucas que también lo volvemos locos golpeándole la puerta para que nos dé la oportunidad de que nuestras familias puedan acceder a una vivienda que son de suma necesidad en un pueblo tan postergado y que bueno, hoy por hoy, gracias a Dios tiene este engranaje que viene encajando y que bueno, construyendo muy lindas viviendas y dignas para nuestra gente así que muchas gracias Lucas bueno, felices bueno, gracias por recibirnos, gracias por llegarse un minuto hasta acá para nosotros, para el gobierno de Santa Fe, el gobernador, el ingeniero Lipche a la cabeza el hábitat, la vivienda es algo de nuestras cosas fundamentales porque creemos que toda la familia de Santa Fe, desde el pueblo más chiquito hasta la ciudad más grande usted tiene que tener una casa, una vivienda digna en condiciones y sabemos lo difícil que es porque en cualquier familia a veces llega una vez en la vida tenemos una casa y tenemos claro que es complejo y difícil pero lo mejor que tenemos es que día a día podemos ir avanzando nosotros hoy ya esta vivienda, ustedes van a entrar a vivir pero ya trajimos el cheque de otra vivienda para que se pueda empezar y tenemos ya un convenio para hacer otras cuatro lo que creemos que para un pueblo es poder avanzar y sostenerlo en el tiempo si hay algo que el gobernador nos pide, el ingeniero Miguel Lipche que es esto, que tengamos continuidad de trabajo y nos permite que en los pueblos, bueno, vayamos cubriendo lo que tenemos y este esquema de lote propio a mí en lo personal me parece que para los pueblos de este tamaño es lo mejor que tenemos porque ya la familia tiene el lote con la calle tenemos energía eléctrica, tenemos prácticamente todo falta la casa la familia toma un crédito porque va a tener que pagar por esta casa la comuna es quien se ocupa de hacer la obra nosotros obviamente que financiamos ponemos los recursos económicos y financiamos de manera que se pueda pagar la vivienda y lo otro que tiene es que la gente que trabaja para hacer esta casa queremos que sean albañines de cada pueblo y la verdad es que genera mano de obra y además si los materiales se pueden comprar acá el costo de la vivienda queda íntegramente en el pueblo de otra manera hay pueblos que nosotros hacemos obras con estas cuatro que tienen, yo creo que los albañines del pueblo van a estar prácticamente todos ocupados ojalá que así pase y no solo albañines, el electricista, el plomero otros rubros que tiene y es un motor de la economía la construcción de vivienda y es un beneficio que además tiene el pueblo pero si tenemos algo que acá el gobernador creo que es el más insistente que las obras se empiecen y se terminen porque en alguna otra obra, no sé, en el pavimento de una calle si hacemos la mitad, bueno, usaremos la mitad, la mitad falta pero una casa o está terminada o no y atrás de una casa que son fondos públicos invertidos hay una familia como ustedes que están esperando para entrar a vivir y esa es la mejor parte por lo que a nosotros nos obliga a tener que terminar por eso gran parte de las obras que hacemos las articulamos con las comunas y reclamamos nosotros a la comuna insistimos para que las obras se terminen antes en el esquema viejo los lotes propios nosotros directamente mandábamos una partida hoy no, está la familia que va a recibir queremos que la familia también sea parte del proceso de la casa para nosotros qué mejor que alguien pueda hacer su casa y bueno, que la vea cómo crece, cómo sigue qué mejora la pueden hacer porque, digo, viéndola por fuera nomás se nota que la casa tiene mejoras y como dije antes en el esquema de este lote propio a mí el que más me gusta porque el resultado final además de que participamos todos la provincia, la comuna, los vecinos la vivienda termina siendo muy, pero muy linda y la otra, bueno, vos dijiste atrás de esto hay un profesional la gente de inspección Luca a la cabeza de todo el equipo de vivienda hay mucha, pero mucha gente que, algunos que vienen acá al pueblo a veces a ver la parte social y demás y otros que no vienen pero hacen mucho para que nosotros lleguemos a materializar esto así que a nosotros nos pone contentos así sea una vivienda en cualquier lugar tratamos siempre de llegar de ir, acompañar a los presidentes comunales fundamentalmente acompañar a las familias y ese es nuestro objetivo y en estos días que ustedes pueden estar escuchando que se habla de la reforma de la constitución de la provincia que tiene 60 años uno de los puntos que se tiene que incorporar dentro de muchos que hay es el derecho al hábitat y hoy estas cosas pasan porque hay una decisión política de un gobernador de decir que invertimos en vivienda para hacer este tipo de obra muy diferente debiera ser si la constitución ya nos obliga a que nosotros lo tengamos que hacer a la hora de trabajar sobre nuestro presupuesto y demás así que creemos que tenemos muchísimo por hacer mucho por trabajar, muchos aspectos por ver así que felicitarlos a los que van a entrar a vivir a los que reciben el cheque del primer 30% para empezar y bueno y después la expectativa para el resto del pueblo porque vamos a hacer cuatro viviendas lo que implica que va a haber posibilidades para el futuro para las familias que todavía están esperando así que felicitaciones para todos gracias